Bueno, profe, felicitación para cada uno de los jugadores, ¿no? Buen partido, parece, ¿no? Sí, muy bueno, muy bueno. Nada que ver el partido de la fiel. Hoy se puso muchísima intensidad, juego. Y con merecimiento no se ganan los partidos, pero me parece que hoy para el chico nos resultaba mucho más positivo. ¿Qué faltó? La suerte que tiene que tener algunos goleadores, como Zuri, que no la mete. Ismael también pasó a meter el goleo del equipo, pero bueno, ya va a salir, ya va a salir. Bueno, profe, dos empates. ¿Qué balance se va haciendo acá del inicio de este torneo? Es muy positivo porque se está trabajando en un proceso, si Dios quiere, para los chicos, para el club, para eso del club también, de que en cualquier momento le dan el predio para empezar a entrenar. Bueno, es eso, es un proceso que hay que tener mucha paciencia. Bueno, el compañero de los chicos también, ¿no? Exactamente, exactamente. Chico, grande, como el Zuri, que puede ser ya el último año, y vos viste cómo escoge hoy, a la altura de cualquiera de los chicos o más. Eso le da un bienestar a todo el plantel y un ejemplo a los chicos. ¿Están para pelear, profe? ¿Se animan a pelear? Paso a paso, paso a paso. Estos son 10 partidos. Veremos, veremos, hay que jugar paso a paso. Ahora ya pensamos en estudiantes, vamos a ver un ratito, y Villacubo también, que después es el siguiente. Paso a paso y vamos a ver qué pasa. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.